Anónima, Anónima Orquesta, aquí con nosotros Me cuento ustedes caballeros Me cuento, me cuento, me cuento Oye yo te cuento caballeros, qué bueno es Ven, 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 ven Y si no hay, no hay, no3, no3 es Talente, 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 talente Yo te invito, yo te invito Yo te invito, yo te invito Yo te invito, yo te invito Estamos gozando, estamos gozando Joaquín, no voy, no voy Yo te invito, yo te invito 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 Oye, yo tengo aquí dos pies, me voy a echar un pie, oye, vos no sabes que los tengo a revés, me voy a echar un pie, échale, échale, candela, me voy a echar un pie, oye, oye, baby, me voy a echar un pie. Música 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 Música